Allí nací Allí nací Y a mis hermanos hoy les doy mi canto Cerca del mar Donde la ruma regala su encanto Tierra mujer Llana de glorias y de fantasías Allí nací Toma mi voz bendita tierra mía Yo nací en América Yo no me voy de América Hoy me quedo en América Yo me muero en América Y que viva América Con mi canto América Siento tu corazón latir con emoción Te quiero América Allí nací Donde la ruma mejor se respira Arena y sol Y allí nació la historia de mi vida Y la ilusión De un gran amor que nunca se me olvida Allí nací Toma mi voz bendita tierra mía Yo nací en América Yo no me voy de América Yo me quedo en América Yo me muero en América Yo me muero en América Y que viva América Con mi canto América Siento tu corazón latir con emoción Te quiero América Yo nací en América Yo nací en América Yo no me voy de América Allí nací Donde el aroma del mar Mejor se respira Yo nací en América Yo no me voy de América Entre palmeras y sol Nació la historia de mi vida Yo nací en América Yo no me voy de América Yo nací en América Yo me muero en América Yo nací en América Yo nací en América Yo no me voy de América Oye que bellas son las mujeres Con su raza y su color Yo nací en América Yo no me voy de América Por sus lindas tradiciones Por su música y folclor América América Viva la raza a la tía América Que viva América 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 Con la mano arriba América América ¿Qué? América del norte América América del sur América 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 Yo no me voy de América Yo me quedo en América Yo me quedo en América Donde yo nací América Y también me la haré América Y que viva América Yo me muero en América América America Adiós Vuelve de plena Porque no es el grupo América Es el gallo certero Que le lleva saludos A Centroamérica A todos mis amigos A los que viven En los Estados Unidos Y América Latina Viva América Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Venezuela Panamá, México, Perú, Ecuador Argentina, El Salvador, Guatemala Nicaragua, Costa Rica Brasil, Chile Y a los hermanos cubanos Que viva América Oye Yo no me voy de América Yo no me voy de América